El hallazgo de cinco toneladas de explosivos en el municipio de Maceo y la muerte en combate del tercer cabecilla del Frente Capital Mauricio del ELN son considerados los resultados más importantes de las tropas de la 14ª Brigada, que ligados a su labor social, hacen que el 2014 se ha considerado un año positivo para el Ejército. Lamentablemente estas cifras han tenido un precio, cinco soldados perdieron la vida y otros más resultaron heridos durante este 2014. Tuvimos tres de nuestros soldados muertos por acción de las minas. Durante este año han sido destruidos 240 artefactos explosivos destinados a afectar no solo las tropas, sino también la infraestructura energética y vial. También se hallaron 31 caletas, 13 armas largas, se destruyeron 83 laboratorios y se erradicaron 421 hectáreas de hoja de coca. Desde el municipio de Puerto Río, en el Magdalena Medio, Benjamín Pelayo, Tele Antioquia Noticias.